Música Tal Sport Internacional sigue corriendo Durante nuestra cobertura en lo que fue el Arco de Triunfo Nos encontramos con Don Carlos Rossi Presidente del Valparaíso Sporting Club Y también Presidente de la OSAF Con una serie de reuniones durante la semana Para saber que es lo que iba a acontecer Con distintos temas de interés para la región Conversamos con él y esta es la nota que queremos compartir A través de Tal Sport Internacional Desde París, Francia Música Bueno, como bien dice usted En esta época del año IFA hace su asamblea anual Que reúne a todos los hipódromos miembros de esta organización Y además fusionan distintos comités De los cuales participa OSAF Dentro de los cuales está TAC Que se refiere a todo lo que es armonización de normas IRPAC Que se refiere a todo lo relativo a los ratings De los caballos Y la calificación de las carreras Y después está la reunión general Día luna y el martes se sesiona al comité ejecutivo Que es donde se ven todos los temas relevantes Y se van tomando decisiones respecto De la marcha de la IPICA En todas partes del mundo ¿Qué temas importantes va a tocar usted O se van a tocar para la región? A ver, yo le diría que todos los temas Nos tocan a nosotros Todo lo que es armonización de normas Por ejemplo, Sudamérica acaba de terminar un proceso De armonizar las normas relativas A los criterios de distanciamiento Hoy día todos los hipódromos Que conforman OSAF Están utilizando un solo criterio Criterio que también está dado por la IFA Todo lo que dice relación con Los ratings de los caballos Cómo calificarlos Y de esa forma Las carreras Medir la calidad de las carreras En grupo 1, 2, 3 y listado Y los ratings que se requieren Para que esas carreras mantengan esa condición Esas son materias que se están revisando Permanentemente Y que se están ajustando Y ahí precisamente a nosotros es importante Ya que el producto De que nuestros mejores caballos Son normalmente exportados al extranjero Nos cuesta más llegar a cumplir con esos ratings Y mantener todas nuestras carreras de grupo Y listadas Que son lo que en definitiva permiten Darle nivel a la Ipica Y por supuesto valorizar todos los caballos Que en Sudamérica se crían Don Carlos ¿Cómo valoraría usted como presidente de los SAF Este 2018 para Sudamérica? Bueno, Sudamérica Usted sabe que al estar conformado OSAF por distintos países Cada país tiene una realidad distinta Yo diría que en Chile La situación de la Ipica Ha tenido un pasar Yo le diría De un buen pasar Desde el punto de vista económico Estable más que nada Y hemos visto Digamos esto Recientemente Volcar a ganar ayer Un Clásico Grupo 1 En Estados Unidos Robert Cruz Ha hecho también Una campaña brillante De manera que en general En la Ipica en Chile Yo le diría que las cosas Están funcionando bien Conocemos los problemas Digamos cierto Que hay en Argentina Y eso ha impactado fuertemente Esa actividad Brasil digamos cierto Con los inconvenientes propios Que tiene el Hipódromo En Sao Paulo Y Perú cierto En un progreso lento Pero avanzando En una buena dirección Yo le diría que Terminando con Uruguay Que tiene Una operación Cierto Combinada con casinos Que les permite Ir digamos cierto Manteniendo Y logrando avances En la actividad En general Como le digo Con estas salvedades La Ipica en Sudamérica Tiene una presencia importante Don Carlos Una buena noticia También que se Contó hace muy poco Fue que Lo de Gulf Stream Park En el 2020 Ya es un hecho Una realidad ¿No? En el 2021 Sebastián Hay ahí un ofrecimiento Formal De la gente De Gulf Stream Park Para organizar el latino Es un tema Que está en desarrollo Que lo hemos Estado analizando Hay que resolver Una serie de temas De orden fitosanitario Pero es una buena opción Y creemos Digamos cierto Que si las cosas Las podemos hacer bien Y con tiempo Finalmente podemos Terminar organizando El latino En el Miami En Gulf Stream Lo que sería Digamos cierto Un tema muy importante Para nosotros Porque nos pone Digamos cierto En un plano De exposición Mucho mayor Al que hoy día Podemos tener Me contaba usted Que hay la posibilidad De que un caballo Americano Participen En alguna edición De latino Por supuesto Y eso es uno De los temas Que se ha estado conversando A propósito De esta propuesta Creemos digamos cierto Que en marzo En el flujo hípico Existe esa posibilidad Y es cierta Veremos digamos cierto En los próximos meses Como se concreta Así que yo creo Que en esos sentidos Son buenas noticias Para la hípica Subamericana La gente de acá De la IFA De Europa Le ha preguntado Sobre los casos De doping Que han ocurrido En Chile Y toda la controversia Que ha habido Este año Que ha sido duro En ese sentido A ver yo le diría Que en todos lados Ocurre esto Se sabe los casos De doping Que hay en Inglaterra O que hay en Francia No, no lo saben ¿Por qué? Porque no son públicos No se hacen públicos Entonces bueno La IFA está impulsando Una política En donde existan O deben existir Reportes De los distintos Actores hípicos Del mundo En donde podamos Digamos cierto Conocer Cuáles son esas realidades Realidades que están En todos lados ¿Cierto? En Sudamérica Probablemente Producto del inicio De este inicio De mucho más rigurosidad Y el envío A laboratorios Reconocidos por IFA Obviamente que Como todo inicio De proceso Tiene digamos cierto Desde el punto de vista De los costos Digamos cierto Que hemos podido Digamos cierto Observar Mayores efectos Pero En la medida Que esto Funciona Y empieza a caminar Todo entra digamos cierto En un periodo de normalidad Y va a ocurrir Lo que ocurre En todas partes del mundo La gente El público El apostador Debe estar Confiado Que la Ipica Va a ir mejorando El 2019 El 2020 ¿Cómo ve el futuro De nuestra actividad? Yo le diría que sí Yo creo que Los criadores en Chile Han jugado un rol Muy importante Han traído Reproductores de renombre Y eso hace Mejorar la calidad De nuestros caballos De manera que Yo le diría que en Chile La tarea que ellos Han realizado Es una tarea muy importante Y eso se ve Reflejado Digamos cierto En el nivel Y en la calidad De los caballos Yo creo que La Ipica chilena Va por un buen camino Por último ¿Qué le pareció El espectáculo Del Arco de Triunfo? Bueno Como siempre Es una carrera Que tiene Grandes expectativas Y tiene grandes actores Y hoy día Fuimos O vimos Digamos cierto Reflejado En la pista Todo eso Con un Triunfo notable En Abel Conducida por Franco de Tori Que es un Quinete extraordinario Y que además Digamos cierto Tiene un carisma especial Así que Genera digamos cierto En el público Una efervescencia especial Así que yo le diría Que una gran carrera Muy emotiva Porque fue ganada Por la mínima Así que Disfrutamos un espectáculo Ípico de gran nivel Gracias don Carlos Buena suerte Y que haya mejores noticias En lo que viene Para la Ípica chilena Muchas gracias Están Y un gusto Saludarlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!